¡Hola! El día de hoy voy a probar esta receta que he visto por internet que se llama pan de nube, así que vamos a probarlo. Más que un tutorial es para ver si esta receta funciona de verdad y cómo queda. Está bastante fácil de hacer y con pocos ingredientes, así que vamos a ver si funciona. Este video lo encontré en TikTok y se veía la receta súper fácil y el resultado salió increíble, entonces tenía esperanzas de que me saliera así o mejor. Y bueno, vamos a intentarlo. Bueno, lo primero que hice fue sacar los ingredientes que son básicamente 5, que son como los más esenciales. Y bueno, primero después, primero después, primero limpié mi mesa de trabajo, ay mi mesa de trabajo, bien experta yo. Después agarré un bowl donde ahí voy a mezclar todo, mi mezcla, pues, y después agarré una máquina para batir. La persona que hizo el video lo hizo a mano, pero yo dije, no, pues más fácil con la máquina. Y sí, está más fácil, así que inténtalo. Si lo quieren intentar, pues háganlo con máquina o a mano como ustedes gusten. Y el primer ingrediente son 3 claras de huevo. La clara es la parte transparente, por si no sabían, y esa es la manera que yo la saqué. Bueno, sacarla de la manera que ustedes gusten, pero se me hace más fácil así. Aunque es un poco más tardoso, tardoso, se dice así. Pero dejé la yema para después, para cocinar otra cosa. Y eso lo repetí 3 veces para, pues, sacarle la yema. Y creo que el huevo tiene que estar a temperatura ambiente, si no me equivoco, para que, pues, se haga mejor. Les cuento que en la cuarentena me he vuelto una experta, una pro, cocinando, porque es lo único que hago. De verdad, he practicado varias recetas de pan de plátano, de cupcakes, de brownies, y de verdad, me salen, uff, exquisitas. Entonces decidí hacer esto porque, aparte de que está muy fácil, yo creo que todos lo pueden hacer. Y bueno, a la hora de batir, me asusté bastante, ya que era mi primera vez usando esta batidora en un tazón de vidrio, y sonó súper fuerte. Entonces, si les da miedo estas cosas, por favor, usen uno de plástico, para que se les haga más fácil. Pero bueno, seguí revolviendo, revolviendo, hasta que se haga como espumoso. Un error mío fue que tardé bastante en poner los ingredientes, que tienen que ser al instante. El segundo ingrediente que utilizaremos será la vainilla, es un chorrito, y esto es lo que le va a dar el sabor al pan. El pan es de sabor a vainilla, entonces, sí. Después se le añade una cucharada de maicena. Esto es lo que va a hacer que, pues, suba y se cocina, básicamente. En vez de usar harina, se usa maicena. Y añadimos dos cucharadas de azúcar, de la normal, de azúcar blanca. La ponen, y este será el endulzante del postre, básicamente. Y después revolvemos de nuevo, hasta que pongamos el siguiente ingrediente, que será el colorante. El colorante, ese puede variar al color que tú gustes. Yo le puse azul, porque, pues, una nube, el color del cielo es azul. Entonces, es la parte más satisfactoria, ya que ves cómo se revuelve el color con la masa. Y sí, se ve súper bonito, me encanta. Pueden poner el color que ustedes quieran. Y a la segunda tanda, yo se la puse de color morado, ahorita van a ver. Pero quedó como bien opaco, entonces, creo que quedó más blanco que morado. Y así es, eso es todo lo que tienen que hacer. Les dije, está regalado, regalado. Y ya después de que hice la masa, pues, tuve que sacar estas cosas, estos aros de la máquina. Y vean el desastre que hice. Ya se imaginarán todo lo que tuve que limpiar después de hacer esto. Ahora, para armar tu pan, lo que hice fue poner papel antiadherente en un molde que tenía. Que, pues, básicamente lo corté y lo hice en forma del molde para, pues, que no se pegue el pan en el molde. Que al final de cuentas, sí se me pegó. Así que usen otra cosa, mantequilla, yo no sé. Después, esta fue la parte más difícil de la receta, ya que tuve que moldear el pan. Y no les miento, fue muy difícil. Porque como estaba tan esponjoso, no se unía. Entonces se paraba y tuve que hacer lo mayor posible que hice. Para, pues, que se uniera y que se haga forma de pan. O si no, pues, salía todo de forma. Y sí. Otro error que hice fue hacerlo demasiado alto. Y se me quemó la parte de arriba. Y ahorita van a ver que lo tuve que cambiar a un horno más grande. Porque, vean, o sea, le puse súper muchísimo de la masa. Pero así quedó, quedó una huelita. Me gustó, quedó bien bonito. Y ahora lo meteré al horno precalentado a 180 grados. Yo lo puse a 180 grados antes de ponerlo. Lo precalenté durante unos 5 minutos. Y después lo puse y lo metí. Y como pueden ver, creo que se me quemó un poquito. Cuando ya lo había puesto. Y estaba deliciosa la masa. No lo voy a mentir. Sabe rico. Sabe muy rico. Después hice estos pequeños panes para meterlos en el horno. Y los metí al horno grande. Ya que, pues, como les había dicho, se me estaba quemando el chiquito. Y vean, están súper bonitos. Nomás que los metí de nuevo porque siento que se estaban... Estaban un poco crudos. Y cuando los saqué, vean, se tostó súper bonito. ¡Me encantó! ¡Está bien bonito! ¡Me encanta! Y están súper ricos. Se los prometo. Lo que sí es que saben un poco a huevo. Así que yo creo que si le pondrían, no sé, un poco más de azúcar o vainilla. Yo creo que saldrían mucho más ricos. Y a la receta creo que le voy a poner un 8 de 10. Ya que está muy fácil. Ya que está muy fácil. Está muy ricos. Pero sí, pero sí, quedaron súper chiquitos. Yo no sé qué les pasó. Se encogieron y se quedaron bastante planos. Y quedaron como unos snacks. Y espero que los prueben y me dicen cómo les pareció. No. 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 ¡Gracias!